¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal, yo soy Jotan Aranjito y hoy les traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2, concretamente hablando de la beta del juego. Cuando estén viendo esto, ya debió haber cerrado la primera semana de la beta, la que fue exclusiva de Playstation 5, bueno de Playstation en realidad, y bueno, la verdad es que he jugado poco, no tanto como me gustaría, entre la uni y no dejarlo sin vídeo tanto tiempo, pues la verdad es que he estado un poquito complicado, pero de lo que he podido jugar y revisar en el juego, ya me he formado una idea de este Modern Warfare 2, ya tengo una opinión sobre la beta, así que de eso es de lo que vamos a hablar hoy, les daré mi opinión más honesta, sin tapujos, sin guardarme nada, además les daré un poquito de review para los que todavía no hayan visto todo el contenido que trajo la beta, así que creo que este vídeo será bastante completo, por lo cual pónganse sus máscaras de Ghost y sus lentes de pseudo intelectuales, porque sin más relleno, comenzamos. ¿Qué mejor manera de comenzar que por lo primero que nos entra? Pues por los ojos, los gráficos, y tengo que decirlo, son excepcionales, lo que he jugado lo he hecho en una Playstation 5, con unos gráficos normales, no iba al máximo, no iba a 4K, pero creo que si iba a 1080 y a 60p, por lo cual todo iba bastante bien, el desempeño es brutal, está muy bien optimizado, y se ve demasiado bien para hacer un Call of Duty, y sobre todo para hacer una beta, no hay caídas de frames, no hay tirones, no hay nada de nada. Y otra cosa que me gustaría recalcar, es que para aquellos que estamos acostumbrados a los campos visuales modificados, que podemos tener en PC, el llamado FOB, pues aquí en consola han introducido una opción para ampliarlo casi tanto como en el PC, por lo cual pues está bastante bien, todo lo que sean mejoras, lo acepto con mucho gusto, pero eso, quédense con que los gráficos son excepcionales, o sea, recordemos que es una beta, el juego evidentemente todavía no llega al nivel de Modern Warfare, pero se está acercando demasiado, peligrosamente, y no dudo que el juego final vaya a superar bastante, por mucho, al Modern Warfare original. Si hablamos de jugabilidad, también he de decir que es excepcional, el juego se siente demasiado bien, tiene un movimiento muy frenético y muy divertido, los uno contra uno son muy disfrutables, así como lo eran en Modern Warfare de 2019, así como lo fueron en Vanguard, el Gunfight es espectacular. He visto que hay mucha gente en internet quejándose porque el Time to Kill del juego es demasiado bajo, por lo menos generalmente, y sobre esto, en primera, les explico varios puntos, en primera, el Net Code del juego es lo que está haciendo esto, o sea, todas las correcciones que se intentan hacer en cuanto a lag, en cuanto a todo esto, en cuanto a conectividad, pues son las que provocan que a veces tengas la impresión de que te mataron de dos tiros, bueno, eso por un lado, lo cual asumo que se arreglará en la versión final del juego. Otro punto, en Modern Warfare 2, no sé si toda esta panda de ratas nueva que está llegando lo sepa, pero en el Modern Warfare 2 original había un accesorio, un perk, una ventaja, llamado fuerza vulnerante, este subía el daño de las armas un 40%, o sea que cada bala hacía un 40% más de daño, por lo cual era lógico que fulminaras a los enemigos, y la verdad, traer esto de nuevo al presente, me encanta. Traer esa sensación de los juegos clásicos de que prácticamente no requieres balas para matar, viene bastante bien, es algo fresco y más siendo que venimos de juegos en los que cuesta un poquito más. Y ya para terminar, conozco un juego genial al que los bastardos que conformaban la comunidad en ese entonces se cargaron por lo mismo, así que, si ven algún imbécil por ahí quejándose de que las armas matan muy rápido, pues déjenle claro lo idiota que es, por favor. Oye J, pero no deberías respetar la diversidad de opiniones, y me importa un carajo tu diversidad de opiniones, esa gente no debería ni opinar. El tema de las armas me parece central, y el cómo está hecho en este juego me alivia bastante, y me explico. Si algo ha caracterizado a todos los Call of Duty después de Black Ops 4, o sea, Modern Warfare, Cold War, Vanguard, Warzone y Call of Duty Mobile, es que todos tienen un catálogo de armas aburrido. Aburrido en el sentido de que, exceptuando a Modern Warfare de 2019, todas las armas se sienten igual. Si te metes a Vanguard encontrarás que todas las armas son iguales, todas tienen exactamente las mismas características, o por lo menos todas apuntan a lo mismo. Y si bien en Warzone no es tan así, porque el catálogo es más amplio, sucede mucho en el meta que las armas son iguales. Tiene que ser muy precisa, tener mucha cadencia, el daño tiene que ser agradable, pero en general ese ha sido el meta. Obviamente han habido excepciones, lógicamente, pero en general hemos tenido un catálogo de armas bastante homogéneo y uniforme. Aquí en esta beta de Modern Warfare 2, las cosas cambian radicalmente. Todas y cada una de las armas, en mayor o menor medida, se sienten muy diferentes entre sí. Cada arma tiene un estilo fácilmente reconocible, cada una con sus ventajas y con sus desventajas, como era en los juegos más clásicos. Y esto, pueden llamarme dinosaurio si quieren, llamenme obsoleto, pero es genial que podamos elegir, que todos podamos ir con diferentes armas y tener las mismas posibilidades de ganar una partida. Sé que en el juego final, obviamente, debe haber un meta establecido con un arma que domine, o si no, pues a ver, no voy a poder hacer mi ranking de armas, pero la idea de que el juego esté de salida equilibrado es algo que me parece muy atractivo. Y como detalle final, adoro el modo tercera persona. Lo amo. Y por si alguien no lo sabe o no lo ha visto, les voy a mostrar el catálogo de armas de Modern Warfare 2. Que me parece lo más importante. Tenemos a ver, la Lachman 556, la M4, la M16, la Kastop 74, AK-74U para los amigos, la F-Tag Recon, la MP5, que es un arma oculta, que se saca con un glitch, la FSS Hurricane, la Fennec 45, Vector para los amigos, la Expedite 12, la RAP-H, la Sacking MG38, el Lockwood MK2, el Signal 50, la X-12, la X-13, la X-18 para los amigos, la Bruen 45, que es otra arma escondida, el glorioso Pila y el gran Joker. Ese sería el catálogo en sí. Pero además se hicieron muchas implementaciones que me parece importante nombrar. Por ejemplo, las familias de armas. ¿Esto de qué va? Pues como todos sabemos, o al menos si saben algo de armamentística, hay armas que comparten una misma familia. Ejemplo práctico, el AK-47 y el AK-74U. Fácil. Pues la utilidad de esto es que a medida de que juegues y desbloquees accesorios con una de las armas de la familia, estos se van a ir desbloqueando para las demás armas. Algo que viene genial porque facilita mucho el llevar las armas al máximo. Si bien no sirve para los niveles de experiencia, sí sirve para los accesorios. En cuanto a los accesorios, volvemos a los 5 slots, lo cual es genial. No los exagerados 10 de Vanguard. Los aspectos que podemos modificar son la bocacha, cañón, mira, láser, culata, empuñadura trasera, munición, empuñadura delantera, cargador y el cuerpo del arma. Este último es el único nuevo y siendo que es, pues, el arma como tal, o sea, ¿qué miembro de la familia es? Pues evidentemente no va a ocupar una slot de accesorio y de ahí en adelante podemos hacer el build que queramos. Ahora bien, este nuevo sistema de accesorios, que pues no es nuevo porque fue el que vimos en Modern Warfare, exceptuando lo de las familias de armas, me gusta pero a la vez lo siento como un paso atrás en cuanto a lo que fue Vanguard. Porque sí, Vanguard tiene cosas buenas, como por ejemplo, de pronto el hecho de sí haber metido esos 10 accesorios fue algo exagerado, no se los voy a negar, pero el hecho es que le daba mucha personalidad a cada arma. El hecho de tener tantos y tantos accesorios nos daba la posibilidad de personalizar el arma como quisiéramos y llevarlas a nuevas alturas, transformarlas completamente. Aquí en Modern Warfare 2, pues, no lo es tan así, entonces de pronto sí vamos a tener la mejor clase de la M4, la mejor clase de la M16, no sé qué, eso no me gusta. Me gustaría que hubieran buenas clases, sencillamente, como por ejemplo, ejemplo práctico, la Valve 27 Obsidian Steep y la Valve 27 Inferno. Yo, yo personalmente, a mí me parece mejor la Obsidian Steep, pero si dices que la Inferno es mejor, no vas a tener menos razón. Entonces, me parece que eso estaría muy bien verlo de vuelta, no con modelos de arma, pero es más fácil de hacer ahora que tenemos los accesorios, así que me parece que eso habría que revisarlo. Ahora, no me voy a poner a repasar la totalidad de las ventajas, de las tácticas, las letales y demás, pero como curiosidad, creo que esto le va a gustar a los jugadores de Black Ops 2, volvió la carga de choque, amigos, volvió la carga de choque, es espectacular, porque es una táctica que a mí me gustaba mucho, de pronto es algo campera, lo sé, pero a mí me encantaba. Como letal encontré algo nuevo y es esta granada taladro, que es brutal, porque la puedes poner en una pared, o sea, digamos que tú estás en una habitación y estás seguro que en la habitación de al lado hay un enemigo, pues despliegas tu granada taladro y ella va a atravesar la pared y va a soltar explosivos y va a matar, o sea, es una cosa brutal para matar camperos, es increíble, es algo tipo Rainbow Six Siege o algo así del estilo. Y por el lado de las ventajas, otra cosa a destacar es que el sistema es diferente, es nuevo, ahora funciona como un tipo de especialista de Modern Warfare 3, en el sentido de que empiezas con una ventaja a tu elección y a medida de que matas o cumples objetivos, puedes conseguir la siguiente ventaja. Es un sistema curioso, a mí en lo personal me gusta. Y para terminar el apartado del contenido, hablemos de los mapas, algo esencial y un gran motivo de críticas para el Modern Warfare anterior. En esta beta vimos cuatro mapas, entre los que están Mercado de las Almas, Hangar 18, Valderas Museum y Brainberg Hotel. Y los cuatro son mapas con mucha calidad. Si bien siguen con la misma idea de diseño de mapas, la cosa cambió. Ya no tenemos el nivel de spots y de sitios para camper tan brutal, tan tantas puertas, tantas ventanas, tan excesivos como los tuvimos antes. No, ahora tenemos mapas más simplificados, con zonas más abiertas, lo cual está bastante bien porque promueve el buen juego y permite mucho disfrutar más de la experiencia. Y para ir ya cerrando el video, quédense con que mi opinión general de la beta es maravillosa. Evidentemente hay cosas que no me gustan, que de momento no las trago, pero en su mayoría todo lo que han mostrado del juego me encanta. Tenemos nuevas cosas con las que jugar, mapas completamente nuevos que prometen demasiado y ya me estoy imaginando los remakes. Ay, se me hace agua la boca pensando en Wasteland remasterizado. Ay, por Dios. Pero no nos distraigamos. A ver, un sistema jugable nuevo, a pesar de ser lo que es una secuela, la cantidad de innovaciones y de cosas que quedan por verme tienen loco. Así que ya mismo quiero poder probar el juego. Pero bueno chicos, esa fue mi opinión. Ahora quiero ver la suya, allá abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció esta beta de Modern Warfare 2? ¿Qué opinan? Quiero leerlos abajo. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.